después de haber recorrido casi toda sudamérica hoy empezamos a mostrarte nuestra provincia esos lugares que ni siquiera nosotros conocemos lugares pequeños lugares perdidos lugares sorprendentes ya que después de hacer tan largo viaje ahora nos toca descubrir todo lo que tenemos a nuestro alcance y vos vas a ser parte junto a nosotros de estas nuevas aventuras hoy vamos a conocer tan sólo una parte de este pequeño lugar que se llama 28 de julio que queda aproximadamente a unos 53 kilómetros de treleu y para poder llegar tenés dos opciones podés ir por el valle que la ruta más tranquila tiene más curvas y contracurvas y la vegetación que es una excelente compañía o podés ir por la ruta 25 que es mucho más rápida pero te encontrás con la visión que es habitual en casi toda nuestra provincia desértico y lleno de arbustos si venís por la ruta 25 tenés que entrar de esta manera y bajar por el valle el asfalto está en perfectas condiciones y el paisaje que te acompaña es muy lindo 2 cuadras antes de que se termine el asfalto doblás a la derecha y tenés que seguir por muchos kilómetros de tierra y piedra hasta que se termine el camino para encontrar este lugar que te vamos a mostrar ahora durante el recorrido podés encontrar vacas sueltas como éstas y después el camino pasa a ser casi una huella pero todo esto tiene una gratificante recompensa como es llegar a boca toma uno de los lugares más lindos que tiene 28 de julio no solamente porque es un lugar lindo supuestamente para pescar no lo vamos a descubrir sino porque tiene un salto de agua muy muy grande el tema es que hay que hacer un camino y llegas hasta un lugar que tiene una tranquilidad que es esta que ven acá a mi espalda en donde ya no se puede seguir circulando con vehiculo así que bueno hay que caminar unos 800 metros aproximadamente en la izquierda llegamos a recorrerlo ahora caminando y le vamos a mostrar que es lo que encontramos acá algo que encontrás a medida que vas caminando es un canal o el brazo del río no sé ya vamos a ver cuando lleguemos que va al costado se pueden ver muchas vacas por todo el camino y tenés esas piedras atrás muy parecidas al dique sé que se hizo en este lugar la boca toma esa por el tema de las piedras de que el terreno era un poco más firme porque habían tenido intentos de diques que fueron fallidos de los primeros galeses así que por eso se utilizó este lugar la verdad es muy lindo porque contrasta un poco el valle con la piedra y como caminata es espectacular muy parecido al dique y no 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 hola papá que lo sea y ella es Aby Ayenne la última integrante de la familia hizo todo el viaje por subamérica con nosotros pero desde la panza no les voy a mentir ya fui y vi lo que había y volví para atrás para que tengan el mismo impacto visual que tuve yo Ahora que es hermoso el lugar. Ahora bueno, totalmente transparente. Magnosa. Un pequeño grupo de más de 100 personas fueron las que se sentaron en este lugar. Llamándolo primeramente Till Hallem, que en galés significa tierra salada. Y después tomó el nombre 28 de julio. Ya que esta fue la fecha en que desembarcaron los primeros galeses en nuestra provincia. En realidad, los primeros europeos. Este lugar fue construido por ellos para elevar el nivel del río. Y poder llevar agua a todo el valle inferior del río Chubut. Encontramos a este hombre pescando. Y sé por comentarios que es un muy buen lugar para llevar a cabo esta actividad. Bueno, el que estábamos viendo hace un rato se llama Hernán. Logró salir con esto. Me dijo que son percas. La verdad que esta es una materia pendiente. Me gusta pescar pero nunca saco nada. No me voy a robar el crédito de él. Así que no voy a decir que las pesqué yo. Pero... Muy, muy lindo. Muy lindo tamaño pescado. Así que ahora me dice que él es de la localidad del 28 de julio. No quiere salir filmado en realidad. Dice que las prepara marineras, hitos... Pero que por lo general lo hace la mamá. Así que en otra oportunidad vamos a ver si tenemos la posibilidad de probar algo del río Chubut. Pero la verdad que este lugar es hermoso. Muy lindo día para disfrutar hoy. Con mucho sol. En buena temperatura. Me faltó el traje de baño para acompañar a los chicos. Tanto, bueno que tiene. Ellos como siempre aprovecharon para divertirse y mojarse un poco. ¡Tenemos un trapojo! ¡Tenemos un trapojo! ¡Vamos! 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 Este es un muy tranquilo lugar. Con arena blanca y bastante vegetación. Que terminan de completar este hermoso paisaje. Hablamos con una mujer llamada Eliana. Que venía de Dolabón a pasar el día junto a su familia. Bueno, igual además estuvimos con el marido de Eliana. Que no quiso salir. Pero que vino con una caña de pescar también. Así que bueno, es un lindo lugar para pescar. Ya lo mostramos al otro muchacho que había tenido suerte. Pero algo a tener en cuenta. Tienen que tener permiso de pesca. Y pescar con anzuelos reglamentarios como para río o lago. Porque hay gente pasando. Y si no tenés los permisos te multan o te secuestran. Las cosas que me parecen bien. Así que bueno, vienen a pasar el día. Veo que van a comer un asado o algo por lo menos. Sí, la idea era salir más temprano. Pero bueno, no. Porque hay un tramo de la entrada acá y no llegar así. Pero no, vamos a la tarde. Sí, seguramente hasta la noche vamos a estar acá. Un lugar para no perderse. Acá Boca Toma. Volvimos por fin. Se hizo un poquito largo. Son, calculo que 1500 metros. No 800 como lo dije en el principio. Mató un poquito el sol, pero la verdad que se disfrutó un montón con el paisaje. Es un hermoso lugar. Es muy linda caminata. Linda para ser en familia. Y la verdad que el lugar nos sorprendió. Nos sorprendió para bien. Siempre hay que traer en estos lugares así, agua abundante, alguna conservadora dentro de lo posible. Y nada, prepararse para disfrutar. Un lugar de reparo. Se puede pescar. Se puede comer un asado. Lugares hay miles. La verdad que nosotros recorrimos un poco, pero es mucho más amplio el lugar. Así que si andan por acá por 28, Dolabo, Gaiman y se acuerdan de este lugar. Aunque sea de haberlo visto por acá con nosotros. Bueno, llegan a rimarse hasta 28 a preguntar. Los van a asesorar y es fácil. Es fácil llegar y van a pasar un muy lindo día. La verdad que nos encantó. Un hermoso lugar. Y un lugar más. Que nos mostramos de acá de 28 a julio.